...que tienen derecho al estudio, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud y no tienen la misma facilidad que ustedes los medios han depositado en mí para que yo también sirva de intermediario de aquellas personas. El ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de esta provincia, Osvaldo Torres, habló de que el presidente regional, Rafael Ureña, es un chantajista, que incluso cobran la policía y otras cosas, dijo, por los medios de comunicación públicamente. Bueno, como usted entenderá, esa es una opinión particular de Osvaldo. Yo no puedo... ¿Un asunto que lucra la Comisión? Sí, pero ¿cómo le digo? Viene de un asesor de la Comisión. Usted es un periodista y tiene un programa, y porque algún otro periodista que tenga programa haya falseado o haya tenido algún inconveniente, no podemos decir que usted es igual que el otro. ¿Qué opinión le merece entonces la declaración del ex presidente Osvaldo Torres y asesor de la Comisión? No, que él tendrá sus motivaciones y tendrá algo que avale eso que él dice, que yo no lo tengo. Por eso yo no puedo coincidir con él, ni negarlo, ni confirmarlo, porque esas son cosas entre ellos. ¿Y es cierto que el vicepresidente cobra en la Policía Nacional? Yo no sé, para mí él es civil, y él es el vicepresidente nacional, encargado de la región este. Si usted se refiere a Rafael Ureña, ¿verdad? Sí, él dijo que cobra como asesor, dijo el mismo Ureña. Ah, bueno. Entonces, yo no lo sabía y para mí, yo lo veo a él como miembro de la Comisión. Ahora sí, él también es policía, ese es su asunto. Quique, si usted es secretario general de la Alta Gracia, ¿por qué entonces tiene que venir el regional a mediar, principalmente en los conflictos de Bávaro, que son donde se mueven los pesos? Porque nosotros no somos ciegos. Bueno, en ese asunto, porque yo sé por dónde va usted, por la asociación de vendedores, nosotros hicimos una reunión... ¿En eso se dice que él patrocina una? Oye, nosotros hicimos una reunión con las autoridades, donde estaba Ernesto Veloz, donde estaba el fiscal Edwin, Encarnación, donde estaba la fiscal de allá de Bávaro, y después de esa reunión que hicimos con los derechos humanos, nosotros solicitamos un local allá en Sestur. Y hicimos una asamblea con los derechos humanos, donde el presidente nacional, Manuel María Mercedes, quedó asignado y designado como el único vocero de ese conflicto. De manera que nosotros, cuando se nos pidió una opinión, la hicimos por escrito, donde detallábamos que solicitábamos que se respetara físicamente las autoridades a los miembros, pero que nosotros no teníamos la decisión final, puesto que ni éramos ministerio público para mantenerle la orden, ni éramos miembros del Ministerio de Turismo. Vemos que los derechos humanos están muy metidos en la zona de Bávaro. Sin embargo, por ejemplo, ayer se metieron a la casa de Buley, atracaron y amarraron a un grupo de gente de los derechos humanos. ¿No se refieren a eso? ¿Por qué? ¿O es que no hay nadie? Usted hace esa especificación como que si nosotros estuviésemos apoyando a que eso suceda. Buley, nosotros cuando oímos eso en el programa... ¿Pero usted no se pronunciaron? En el programa que usted sabe, nosotros, nosotros, lo que nos dio fue, ¿cómo te digo? No duele porque es un hombre de trabajo, Buley es un hombre de trabajo afanoso. Y aunque la gente ve que una gente está trabajando, cree que todo es propiedad, a veces no tiene compromiso y no le conviene que le lleven lo que tiene, mucho menos que le maltraten su personal en su casa. Nosotros sentimos y nos solidarizamos con Buley, no queremos que eso le suceda a nadie y emplazamos a las autoridades a que sometan y encuentren a esa gente para que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Nosotros como derechos humanos estamos del lado de la justicia y del lado del que se cumpla con la ley, no de los abusos contra las personas, sean pequeños o sean grandes. Gracias a ustedes y que el Señor me lo cuide y me lo bendiga mucho a todos.